Quiero cantar esta canción que me acuerda mucho de mi país, República Dominicana Es un poco especial Se quema el que juega con fuego La calle no deja na' bueno No diga que nadie le dijo Que el de Dios me sigue Se quema el que juega con fuego La calle no deja na' bueno No diga que nadie le dijo O que el de Dios Tengo la neta pa' tu al que se sobre Jarabe pico pa'l rico y pa'l pobre Pa' los rabiosos que en la calle se corren Mi Dios tiene reglas pa' que no se La calle está más caliente que nunca Si tú no andas moca viene un pillo y te la gusta Los menores meten mano y sin pregunta Te dejan boca abierta y con los pelos de puta Algunos motoristas ubicando en la acera Que pase una mujer pa' tumbarle la cartera Los tigres del punto como los cañiceros con machete y pitola Por si sea algún juidero Y los de arriba, los de cuellito blanco Los que tienen pa' gata y pa' guardernos más Tú los ves figureando en las revistas sociales No trajan ni roban, pero son iguales Es cara la patilla, es que quedan por su boca Rebelde tapado que no mata ni otra boca La música sin letra lo deja acelerado Y los ojos como el chapulín colorado ¿Cómo es? Se quema el que juega con fuego La calle no deja nada bueno No diga que nadie... Todo el mundo haga esto conmigo Busquen de Dios mis hijos Se quema el que juega con fuego La calle no deja nada bueno No diga que nadie le dijo ¿Cómo? El de Dios mis hijos Perecejito, el hijo de fulana Lo agarraron preso hace un par de semanas Yo tenía como un año dándole consejos Pero él pensaba que eran cuentos de viejos Lo ubicaron saliendo de su casa Y lo atraparon con las manos en la masa Ahora se pasa mandándome a buscar A la cárcel de Mahayi que le vaya a predicar Y la Chori, la hija de Paranganita La que le encanta enseñar la barriguita Calentó a dos zorros bailándole el perreo Y cuando pasó el party Le fue bien feo La metieron del camino y la metieron pa' los matorrares Y la abusaron como animales hey Esa misma noche su hermana la invitó ¿Pa' dónde? Pa' la iglesia y ella dijo que no Los zorros andan sueltos y la chorita sufriendo Y la barriguita día a día está creciendo Y por eso se lamenta a su madre Va a tener un nieto y no sabe quién es el padre ¿Cómo? Se quema el que juega con fuego La calle no deja nada bueno No digan que nadie le dijo ¿Con el dedito? Porque el de Dios me sigue Se quema el que juega con fuego La calle no deja nada bueno No digan que nadie le dijo ¿Cómo? Mengano ya va pa' siete años preso Él dice que no hizo na' pa' ganarse eso Todo el mundo dice que es un tipo tranquilo Pero andaba en un carro que encontran tres kilos Su panito lo invitó pa' dar una vuelta pa'l oriente Pa' ubicar a las mujeres en el ambiente Y de repente una persecución Se encontraron a la gente de la dirección Es que en los coros de la calle solo se pega un fracaso Es que en los coros de la calle solo se pega un fracaso Batazo y machetazo Batazo y botellazo Lo aconsejo con canciones y no me hacen caso Se creen que el cristiano es un pari guayazo Sepa que donde usted compra ya yo compré Por donde usted camina yo caminé Pero llegué a las fracaso y me quedé Y en el coro en Guatemala yo me quedé A los que andan en la calle rebosados de flow Que se desnudan en la lingo pa' robarse el show Riquito y pobre con fuego no jueguen Buquete Cristo pa' que no se queme Se quema el que juega con fuego La calle no deja nada bueno No digan que nadie le dijo ¿Cómo? Buquete dio mis hijos Se quema el que juega con fuego La calle no deja nada bueno No digan que nadie le dijo Y a los que le queden fuerzas todavía Que me den un grito de guerra, de júbido, de leones, de guatemaseco Busquen de Dios mis hijos